Tómate unos segundos para escuchar esto. ¿Escuchaste? Ese fue el ruido del silencio. Ese al que no oímos y que nos regala una vida interesante. Decimos que estamos en una sociedad estruenda, pero más bien es la idea del ruido que mueve el discurso dentro de nosotros, más que el ruido externo. Saborear el silencio es orientar la mirada de alguna manera particular. Cuando estamos menos concentrados en los pensamientos, entramos en contacto con las personas, vemos lo que nos rodea y hay una conexión con las personas y con el entorno. Eso crea una vida mucho más intensa e interesante y presente. En entrevista, Kankyo Tanir, monja budista Zen, nos habla de su libro La magia del silencio, que ha sido traducido en 13 idiomas y donde explica cómo encontrar la paz interior en un mundo lleno de ruido y tecnología. En Europa se dice, soy monja 2.0, lo que significa que uso mucho YouTube, Facebook, etc. El primer truco es que quite todos los sonidos y todas las señales de notificación de mi celular. De esta manera sé que hay cosas que suceden, pero yo decido cuándo las voy a ver. Y yo volví a encontrar el control de la máquina, porque no acepto que sea un pequeño objeto que decida de mi vida. Esta es una lectura que habla del silencio visual, verbal y corporal a través de los cinco sentidos. En realidad es muy importante estar consciente de los sentidos. En una sociedad moderna como la nuestra, donde hay mucho transporte, computadoras, mucha publicidad por todos lados, muchas veces los ojos están llamados en todos lados, un poco como hipnotizados por todo lo que hay alrededor. Y cuando uno mueve la mirada a la izquierda, a la derecha, uno tiene que estar consciente de esto y eso nos da un estado de presencia. Y esta presencia es sinónimo del silencio interno. De una voz dulce y risueña, Kankyo transmite tranquilidad y en su lectura sugiere varios ejercicios para liberarnos del estrés y vivir en momento presente. En el libro yo propuse varios ejercicios diferentes para eso, pero lo más sencillo que se puede hacer cuando uno se siente rebasado por el estrés es cerrar los ojos unos instantes, poner las manos en la panza, cerrar los ojos y solo volver a sentir nuestra respiración. Porque el estrés se sitúa a nivel de la cabeza, etc. Es una agitación. Así que hay que volver a bajarlo en el cuerpo lo más lejos posible de la cabeza. Eso hace muy bien. Y respirar cinco minutos tomando conciencia de su cuerpo. El silencio interior no es un vacío. Significa estar en contacto con uno mismo. En realidad este vacío no es vacío. En este vacío hay todo un universo. Hay todo el mundo, las plantas, todo. Y cuando uno se abre realmente al momento presente, a la realidad, cuando se acepta el vacío. Ese es el punto esencial. Es como si el universo pudiera circular dentro de nosotros de nuevo. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.